Hola, ¿cómo están todos? Quiero compartir con ustedes una gran relación que me llevo hace unos días. En algún punto de nuestras vidas, a todos nos gusta a alguien que no nos espera. Ya sea porque no le gustamos lo suficiente o porque anda con un patán. ¿Por qué las mujeres andan con los patanes? Que las tratan mal cuando pueden estar con alguien que las sabe sentirse como lo que son. Unas damas. Yo tengo la filosofía de vida. A mí me gusta meditar, me gusta el yoga. Desde un principio, toma las decisiones adecuadas para que no termines con un patán. Por favor. ¡Gracias!